La actividad es un producto de la red barrial, que es un esquema de organización que se da al barrio y que nosotros venimos acompañando a través de la propuesta del Consejo Social, de juntar organizaciones e instituciones de un territorio para ver cómo podemos acompañar y cómo podemos vincular a la universidad con esas necesidades, esas propuestas o esas demandas que puede haber de los barrios y los territorios. En base a eso se viene trabajando ya desde hace dos años en un eje que es soberanía alimentaria y se han hecho capacitaciones, proyectos en torno a lo que son las huertas, tanto familiares como comunitarias. A partir de una propuesta específica del CIM Padre Mujica y de Sedronar, que trabajan en el territorio, es el armado de una huerta comunitaria en un terreno que se encuentra en la disposición de atrás, digamos, del Centro Comunitario Integrador Municipal, perdón, Padre Mujica. ¿Qué características va a tener esta huerta? ¿Cómo va a ser la gestión? ¿Cómo se ha pensado la comercialización o circulación o abastecimiento? Sí, la idea es que la huerta, por lo que se estuvo charlando, sea también un espacio de convergencia de los vecinos, de reunión y también de aprendizaje, como lo es, ya hay una huerta que está acá en el dispensario número 13, siempre me los confundo entre el 13 y el 15, pero el 13 hay en Pairó y Buteller, que ya funciona ahí, lidera a hacer algo acá más adentro del barrio Mujica y, bueno, Luis Gatti, que es uno de los coordinadores, ofreció el espacio y, bueno, ahí como universidad nosotros acompañamos, sobre todo tejiendo las redes y tratando que ya hemos traído un roto cultivador, que es un préstamo que nos ha hecho para el trabajo la Escuela Quechalen, que es otra de las instituciones que trabaja en coordinación con la universidad, también en una propuesta del eje de soberanía alimentaria, bueno, a través del vivero de la universidad y también traído de la municipalidad, se va a aportar con plantines, a través de la articulación del INTA se traen semillas, tanto se reparte a principios de temporada para las familias como para huertas comunitarias. Diga que sea una huerta modelo, digamos, y bueno, y cada organización y cada institución también aporta objetivos, tanto institucionales y organizacionales, para trabajar la huerta de manera colectiva, ¿no? Como uno también es. Diga que sea una huerta ANDREW I breathtakingía hacia GOLA. ¿Cómo se s tussen 0 a una muftמה pans en la parte de la página de la Shallanema de la pandemia? ¿Cómo se a dar part no te clothing en el caso de la verdad? Sí ¿ Benim quién?